Nosotros tenemos fijos parámetros por ordenanza municipal para declarar la alerta roja, que tiene que ver con la presión en la altura del dique de Cuesta Blanca, como bien mencionaron ustedes, que hace la previsión del sistema municipal de agua potable y todas las comunas del sur de Villa Carlos Paz, y también con el caudal. Nosotros ya hace varios días que estamos con la alerta roja declarada, y esto que significa que el agua potable solamente está permitido en uso para consumo humano. A partir del día de hoy estamos con algunas restricciones en los barrios más bajos de la ciudad, que está también estipulado en la ordenanza de la alerta roja, porque la verdad que con las altas temperaturas, si bien ha habido una restricción en el consumo, todavía no terminamos de tomar demasiada conciencia de que cuando hay alerta roja tenemos que ser cuidadosos con el uso del recurso. Así que, bueno, son medidas que se toman para ir paliando esta situación, que todos los años tenemos la declaración de alerta roja y que estamos esperando a tener precipitaciones en la próxima semana, ¿no? Claro, y no estamos en temporada alta todavía. Si bien los fines de semana tienen sus picos, Villa Carlos Paz, visitas de personas, sabemos que hay algunos contingentes de alumnos también que están llegando, contingentes también que tienen que ver con turismo de adultos mayores, pero es importante que llueva ahora para que no nos tome diciembre con una situación de esa característica, ¿no? Sería ya más alarmante, ¿no, Carla? Sí, la verdad que este año hemos tenido precipitaciones con niveles muy inferiores a la media, por eso nos encontramos, nosotros este año hemos tenido que adelantar la declaración de alerta roja, pero tenemos perspectivas, todos los pronósticos nos darían algunas lluvias la semana próxima, siempre hay que tener en cuenta para la provisión de Villa Carlos Paz y las comunas del sur, no es tan importante que llueva acá, sino que llueva a las altas cumbres para que el río San Antonio traiga volumen, que es el río Chocruz, que traiga volumen de agua, que a nosotros eso nos permite una provisión más normalizada, pero lo más importante es concientizar, ¿no? No estamos en una región semiárea, es un fenómeno global y es muy importante que todos los vecinos tomemos conciencia de un uso racional de recursos, porque ya sabemos que hay factores del cambio climático que han llegado para quedarse, ¿no? Bien, dos últimas consultas por lo menos de mi parte, Carla. Una tiene que ver por qué los barrios bajos toman la determinación del tema de restricciones o menos presión, y la otra es, dijiste recién, bueno, todavía nos cuesta tomar conciencia, quiere decir que hay algunos que, no sé, siguen lavando el auto de la vereda, siguen llenando piletas, ¿por qué? ¿por qué dijiste esto? En el día de la fecha hemos labrado varias actas por personas que estaban limpiando la vereda con manguera, ¿no? Nosotros en Carlos Paz estamos inaugurando un Código de Convivencia Ciudadana, una ordenanza que entró en vigencia en el mes de julio, donde las multas por este tipo de infracciones son muy onerosas, de arranque, son onerosas y en alerta roja se triplican. Nosotros lo que queremos hacer no tiene un fin recaudatorio, sino desalentar a cometer la infracción. Eso es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos un programa muy eficiente de educación ambiental, sabemos que los niños absorben mucho más que los adultos la información y son fieles seguidores del cumplimiento de ciertas normas ambientales. Entonces trabajamos muchísimo eso. A los adultos nos cuesta un poco más. El Código de Convivencia ha venido también a tratar de desalentar todo este tipo de infracciones. Así que, bueno, estamos trabajando un fuerte trabajo en redes, desde el área de prensa del municipio se trabaja muchísimo, y también en una red con las instituciones intermedias, los centros vecinales, las instituciones educativas y demás. Y me habías preguntado otra cosa y me olvidé. No, en los barrios más bajos y los barrios más bajos. ¿Por qué toman esta determinación? Porque eso nos permite tener mayor presión en los sectores más altos. Cuando ahí bajan la presión por los niveles de caudal que tenemos, para nosotros es importante poder ir regularizando, dándole a todos un sistema de previsión equitativo, y por eso hacemos restricciones de baja de presión unas horas al día en los sectores bajos para que tengan una presión normal en los sectores altos, y se puedan llenar los tanques para que tengan un servicio equitativo todos los barrios de la ciudad. Claro, y Carlos Paz, Carla, que tiene tantas piscinas, ¿no? Por ser un lugar turístico, lógicamente que hay montonazos de piscinas que la gente querrá vaciar y volver a llenar, y habría que trabajar también en esto de reutilizar el agua, que se pueda reutilizar, purificarla de otra forma, para que todo ese volumen se vaya para el agua potable y no para las piscinas. Hay dos factores fundamentales. Hoy está prohibido el llenado de piscinas. También, más allá de todos los litros que se utilizan para llenar las piscinas, son la cantidad de piscinas que se limpian con bombas, que tienen una extracción de muchísimos litros diarios de agua cuando no se usa el filtro domiciliario para la reutilización de esa agua, ¿no? Entonces, entre todos tenemos que empezar a tener prácticas que requieran del menor desperdicio del consumo, como así también el Intendente Esteban Avilés ha remitido al Consejo de Representantes una ordenanza eximiendo a todos aquellos vecinos de Carlos Paz que hagan inversiones en distintos sistemas de recolección de agua de lluvia, biopiscinas, biodigitores, es decir, todas estas nuevas tecnologías sustentables que ayudan muchísimo a que tengamos una calidad sustentable de vida mucho mejor. Buena idea, me gusta esto. Me recordaba mis abuelos que juntaban el agua de lluvia, bueno, Eduardo también, el agua de lluvia de los techos para después reutilizarla para el uso doméstico, ¿no? Había mecanismos para eso. Por eso también es importante esta norma, para que nosotros podamos incentivar y que los vecinos se contagien, hagan inversiones, y eso se redonde también en una eximisión de la tasa de servicio de propiedad. ¡Gracias!